¡Suscríbete al canal! 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 mano y tomando apuntes. No, no, tampoco. Sin pájaros. Bueno, yo sí, pero ya hice escaquea un poco. Yo veo series en los aviones. O sea, que sí, claro que sí, que el tiempo libre está aún para... ¿Sabes lo que pienso yo a veces? Por eso no estudio en los aviones. ¿Qué piensas? ¿Qué pasa? Ojalá nunca me pase, pero ¿qué pasa si el avión se cae? Madre. Y me salvo por un libro. No me gustaría salvar mi vida por un libro de mate. Hombre, claro que no. Y que sea lo último que recuerdes ahí, las buenas operaciones, no. Pues claro, esto no. Esto no, no es por ahí. Adela no es de números. ¿Y sabéis por qué el libro de mate es el suicidio? A ver, que tenemos momento chiste. Club de la comedia. ¿Por qué? Porque tenía muchos problemas. ¡Bum! Ya me estaba riendo, por favor. Muy bien metido. Bueno, chicos, yo quiero conocer más cositas de vosotros, pero bueno, no voy a acaparar porque Adela ha preparado un juego muy divertido. He preparado un juego, exactamente. Cuéntaselo. Que se llama Adivina el videoclip. Vamos a ir. Sí, exactamente. Como muy... Como muy original. Sí, exacto. Muy digo, ¿qué por qué no me lo puedo poner? Vale, es muy sencillo. Además, es que hemos estado hablando de esto antes. Os voy a poner imágenes, no muchas tampoco, pero unas imágenes que ya se va a reconocer perfectamente cuál es el videoclip. Entonces, tenéis que decirme el cantante o la cantante y el nombre de la canción. Uff, poniéndolo fácil. Por favor, que alguien traiga un paño para el sudor que está cayendo por sus frentes ahora mismo. No, no, no. Es muy sencillo, muy actual y yo creo que os va a gustar porque es un poco en la línea de loco por ti. Así que vamos a ir con las primeras imágenes. Amórfoda de Bad Bunny. Muy bien, muy bien. Si es que yo así ya digo, si es que he pillado, vamos, a la legua, a la legua al estilo. Muy bien, más uno. Pasamos a la siguiente que igual se complica un poquito más porque hay más movimiento. Venga, yo estaba pensando también en esa porque creo que Súbeme la radio, creo que Súbeme la radio, es vuestra última... Súbeme la radio, creo. Vamos con todo a Súbeme la radio. Súbeme suena, sí. Vale, pues... Súbeme la radio, totalmente. Me he venido arriba con este concurso. Pues bueno, habéis acertado en que es Enrique Iglesias pero es con Pitbull y se llama Move to Miami. Ahí, que es la nueva canción del verano. Bueno, se dicen la verdad, una de las canciones del verano. Madre mía, nos van a criticar, madre mía, los fans de Enrique Iglesias. En un futuro próximo se enfada por esto y... Y no los hablo. Enrique, te queremos. Te queremos, Enrique. Vale, vamos a pasar un poco a la siguiente que además cambia un pelín porque cambia... Cambia un poco el registro. Soy caprichosa de las que quieren las cosas porque pa' mí la espera sospechosa que si me quieres no tardes más de las nueve porque a mí cualquiera me te tiene, ¿oíste? Y si te viste nos vamos a alguna parte donde quizá yo pueda esnotizarte y en el dominio total de tu movimiento vamos a cumplir hasta los diez mandamientos. Yo creo que alguna vez la has tenido que escuchar o sea, alguna vez la has tenido que escuchar porque de verdad estamos ya hartos de escuchar esta canción en la radio y todos lados. Eso es lo que tú quieres pensar. Yo, conociendo a Jay... Yo creo que yo quiero vendar, pero a mí me gusta mucho, me gusta mucho esta canción. Pues no sé, ¿eh? Conociendo a Jay, no, no, no la conocemos. ¿No la conocéis? No. Conociendo a Jay como si yo fuera aquí el culpable. Lo conozco de sobra y no tenemos ni idea. A ver, si os digo que es una colaboración con Mala Rodríguez, ¿tampoco? Madre mía. ¡Madre! Caprieto lo estáis metiendo. No, no suena. Hubiera sido mejor que les hubieras puesto camarón. Ya, ahora mismo estoy pensando que sí. Bueno, se llama Caprichosa, la canción. Solamente ahora cuando la escuchéis los ritmillos ya diréis, ostras, era esta, pero vamos. Yo creo que a... A mí me ha dolido. Ya, a mí también, porque vamos a ver. Yo estoy poniendo aquí canciones del 2018. No, pero os queremos mucho. Para la siguiente entrevista aquí se estudia, porque vamos a acabar ya la última que yo creo que está así. Quiero pensar que... Está así, ¿no? Cada vez digo está así y está así, ¿no? Pero bueno, está... A ver. ¿Dónde ha podido salir? O... Yo vi a esa chica en Eurovisión, ¿no? Sí. Muy bien. Vas bien, vas bien. La chica salió en Eurovisión y ganó, ganó. Y ganó. Y ganó la canción. Ganó la canción, pero no sé cómo se llama y solo sé eso. Se llama la canción se llama Toy y es de Neta y es de Israel, así que... Bueno, pero muy bien, muy bien, porque la he reconocido de Eurovisión y eso, joder, si no estabais puestos en lo que viene siendo Eurofans, pues yo igual no... Pero como ha apretado tanto últimamente esta imagen... Si llegas a poner Justin Kiles, Osuna, pues te la adivinamos todas. Oye, vamos a ver. Bad Bunny estaba ahí el primero. Muy bien, muy bien. Hombre, es que, de hecho, bueno, las cuatro canciones están petándolo también en YouTube, o sea, que tienen muchísimas reproducciones. Sí. Es decir, y Chove, a ver, ¿qué han podido ver estos? La recomendación de Adela. Recomendación musical de Adela. Lo están petándola en listas de reproducción. Totalmente, totalmente. Una jerga muy científica. Bueno, chicos, ¿nos cantáis algo? Sí, sin problema. Bueno, yo estoy ronquillo, es si me voy a hacer aquí el manel, pero... Vamos, hombre, como en casa, como en casa. Venga, va. ¿Pero qué vais a cantar? ¿Loco por ti? Sí. Venga. ¿O quieres que te cantemos cumpleaños feliz? Por ejemplo. Todavía no, pero os voy a llamar para que me lo cantéis. Para los 49 de... ¿Para los 49? ¿Pero tú sabes cuánto queda para eso? Madre mía de mi vida. ¿Cuándo acabéis? Nos iremos a llorar. La mentira, es un broma. Venga, chicos, vamos a escucharos. Empieza. Dime cuál es tu nombre, dímelo, ¿Y cuántos años tienes? Sus amigas dicen por ahí que hace tiempo preguntas por mí. Y yo loco por ti. Yo. Loco por ti. Loco. Será por esa forma de mirar que solo pienso en poderte besar. Y yo loco por ti. Oh. Loco por ti. Loco. Será por esa forma de mirar que solo pienso en poderte besar. Yeah, y Day. Te busco y no te encuentro. Hace tiempo que yo estoy enloqueciendo, enloqueciendo. Tus amigas mintiendo. No tengo Instagram ni tampoco su Facebook. ¡Wow! Muy bien. ¿Sabes qué es lo que me ha gustado? El momento conquistador de cámara. Muy bien. Ahí comiéndose la cámara totalmente. Estamos acostumbrados ya. Tenéis madera de artistas, ¿eh? Gracias. Pero de artistas de los que se las llevan de calle. Yo no digo nada. Cuidadito, ¿eh? A centrarse. En lo que hay que centrarse. Ok. Momento madre. Aquí. En los estudios. Madre de 49. Recuérdalo. Jay, Day, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Espero que vengáis a presentarnos el próximo y el disco algún día, ¿no? Sin duda. Claro, claro que sí. Y con colaboraciones. Claro, y ahora imagino que tendréis citas en diferentes lugares presentando Loco por ti. Sí. Sí. Y tenemos ya, bueno, vamos a sacar un tema de cara al verano y estamos... Trabajando. Trabajando en un feed con un artista internacional. ¿Lo podéis adelantar? No. Te voy a hablar, no vas por ahí. Sorpresa. Sorpresa. Pero nos adelantáis que nos va a gustar, ¿no? Sí. Que va a ser del estilo Loco por ti. Sí. Si os gustó Loco por ti, pues esto va a reencantar. Y también este jueves y viernes estaremos en Barcelona con el tema de la promoción en radios y televisiones. ¡Guau! O sea que eso solo acaba de empezar. Sí, este es el principio. Bueno, chicos, pues os deseo lo mejor. Gracias. Queríamos desearle gracias también a la compañía de Tim Presimon y al equipo de Vanadis por estar ahí siempre. Bueno, pues ahí queda el agradecimiento. Muchísimas gracias, chicos. A ustedes. Muchas gracias, Adela. A ti también. Que ya mañana otra vez, ¿no? Esta tarde, de hecho. Ya volvemos otra vez. Al ruido. Y muchísimas gracias a vosotros por vernos y por seguirnos siempre. Un besazo enorme. Chao. 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 Gracias.